Esta familia quiso, que le trajera Esta familia quiso, que le trajera Una trilla con palo y una lata, y aquí la tiene Esta familia quiso, que le trajera Esta familia quiso, que le trajera Una trilla con cuido bien raspado, y aquí lo tiene Una trilla con cuido bien raspado, y aquí lo tiene Esta familia quiso, que le trajera Una trilla con cuido bien raspado, y aquí lo tiene Una trilla con cuido bien raspado, y aquí lo tiene Esta familia quiso, que le trajera Esta familia quiso, que le trajera Mucha boca va a comer lo que tiene, y aquí llegamos Comida lo que quiero, la última vez, no me dieron nada Esta familia quiso, que le trajera Esta familia quiso, que le trajera Por rayones para ver lo que tiene, y aquí llegamos Por rayones para ver lo que tiene, y aquí llegamos Aquí estamos, pa' de vuelta, pa' de vuelta Bueno, aquí tienes tu tulla moderna Tenemos un pano y una lata, el cuatro, el muro Ahora nos falta la comida, que la tienes tu ahí adentro Y un chorro de dos raciones, pa' de verte lo que tenga allá Compa Luis, abra la puerta, no se haga el chorro, ábrala, ábrala ¡Abre, abre, 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 abre! Compa Imaso, mano de bronce, pa' de vuelta ahí, pa' de vuelta Chau! 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 Chau!